Problemas, la primera canción del disco nuevo. Siempre a un lugar mejor para mí, tengo historias que me secan la humedad de partir. ¿Cuántos mares tengo que dejar pasar para ver? Toda la belleza y toda la crueldad que perdés, esperaba solución. Y hay más, hay más, hay más problemas que nadar. Esperaba solución. Y hay más, hay más, hay más problemas que nadar. ¡Gracias!